Bueno, Mar de Plástico es una serie de emociones, es una montaña rusa, nunca sabes qué te puede sacar, te puede sacar odio, te puede sacar amor, te puede sacar drama, te puede sacar incluso hasta comedia. El asesinato, el asesinato de Ainhoa, el gran asesinato, ese es nuestro entrecijo. Pues, básicamente, aunque la matan, al principio de la serie, ella nunca deja de... siempre está presente para todos nosotros, siempre está ahí, es el fantasma de la serie que no se ve. Hombre, por serie y por guión no tenían una relación previa, pero para mí, como actriz, crearme y diseñarme mi proceso para estudiar e interpretar a Farah, para mí tenían una relación que era la de... bueno, sí, creo que sí, también está por guión, no está, está por información, pero para mí, Farah ayudaba a Caleb y a Ainhoa a tener esa relación en secreto. Para mí, me lo he creado. Pues, mi proceso es muy gracioso, porque en el momento que me dijeron que tenía que hablar con acento, acento guiniano, algo que a mí se me da muy bien el tema de los acentos, pero el guiniano no es que esté, ¿sabes? No es que se utilice a menudo. Entonces, lo que hice fue meterme un fin de semana en casa de un amigo mío, guiniano, con toda su familia, grabándoles todo el rato, hablando con grandes amigos míos y uno de los que me ayudó sobre todo con el tema del acento fue Santiago Zanú, que a través de él contacté con una reportera amiga suya que había hecho varios reportajes en Guinea y me los pasó. Y gracias a eso y a ver muchos documentales de cómo hablan, de cómo expresan, me pude crear lo que es el tema del acento. Luego, para trabajar lo que es Fara, para trabajar lo que es Fara solamente hay que pensar en una cosita tan bonita que la quieras envolver, la quieras cubrir, la quieras y ya, ¿sabes? Te sale la cara de Fara. Es inevitable. Es que es muy bonito. ¿Fara Héctor? No. Fara Héctor yo creo que más que obstaculizar, ayudar. Ayudar, porque es que ya no es solamente con Héctor, ella siempre quiere ayudar. A todo aquel que necesite ayuda, se la pida o ella vea que la necesita, se la brindará. Y Fara, la relación entre Fara y Héctor es, digamos, ella no se fía porque es policía y es un poco de... pero tampoco no se metería en medio de su investigación, por ejemplo. O sea, ella lo mira con respeto, con orgullo, pero... o sea, con orgullo, con respeto y con cuidado, pero ya está. No está aculizará para nada. Creo, espero. Hola chicos, ¿cómo estáis? Soy Fara, os mando un saludo desde Mar de Plástico, Almería, con este cacho de paisaje impresionante. Nada, un besito para todos y para perdidos en la tele, perdón. Un besito muy fuerte, espero que os guste mucho. Gracias.